Posición de gateo con alcances. El niño estará en posición de cuatro puntos con manos y rodillas apoyadas en el suelo sobre un rollo, el cual quedará a la mitad del tronco. Se colocarán pelotas en el lado derecho y en el lado izquierdo. Papá. El papá colocará sus manos a nivel de la cadera para mantener la estabilidad en cuatro puntos y le dará la indicación al niño de alcanzar y aventar las pelotas. Niño. El niño mantendrá los codos extendidos y las manos abiertas. Transferirá su peso hacia el lado izquierdo para que pueda alcanzar y aventar las pelotas del lado derecho y viceversa.